El día de hoy estamos en un lugar muy especial, yo diría que uno de los que más me gustan de la zona aledaña a Caracas, se trata de la Municipalidad de Latillo, pero además en un lugar que demuestra la capacidad de solidaridad de los venezolanos, cómo ellos pueden hacer un trabajo en medio de la adversidad inclusive, se trata de una institución que se llama Colmena de la Vida, y ya hablaremos con su director, su mentalizador, pero en este momento queremos agradecer la presencia con nosotros del alcalde de Latillo, se trata de Miriam Donacimento. Miriam, yo la conocí cuando era concejal. Sí, efectivamente, hace algunos años. Bueno, entonces Miriam, la idea el día de hoy es conversar sobre lo que ha significado para ti una vida entera dedicada a la política, porque me parece que estás desde los 17 años, ¿no? Sí, desde toda la vida, realmente hice mi condición de ser servidor público, he pasado por todos los roles municipales, desde las luchas vecinales, desde esas pequeñas luchas que uno da por su colectividad, después a través de jefatura, prefectura, junta parroquial, junta organizadora, concejal, y hoy por hoy, bueno, me corresponde ser la alcaldesa. Son muchísimos años, estamos hablando prácticamente de 30 años de servicio al municipio, que uno lo dice fácil, pero ¿cuánta historia recoge en todos esos años? Pero el trabajo municipal es un trabajo muy lindo, delicado, por supuesto, porque estás en contacto con la comunidad, y la comunidad va a reclamar si es que hay un agujero en la calle, pero también si es que no llega el agua, o si es que no pasa el recolector de basura, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con el día a día, y eso es más complejo, pero al mismo tiempo, te da más retribución espiritual, diríamos, ese contacto con la población. Sí, efectivamente, la conectividad que existe dentro de lo que es ser el mandatario del municipio, para con sus vecinos, es sumamente exigente, ¿no? Este, cada día pareciera que la dinámica ha generado que el poblador se convierta más exigente. También un poco el desconocimiento de todo lo que son las funciones de lo que debe ser un alcalde. Un alcalde es el gerente del municipio y debe encargarse de ciertas y determinadas cosas, pero no todos los servicios corresponden a la alcaldía como tal. Por ejemplo, en el municipio de Latillo, la alcaldía tiene bajo su responsabilidad lo que es la policía municipal, cinco escuelas municipales, cinco ambulatorios, todo lo que son los servicios, la vialidad y toda esta área. Sin embargo, hay otros servicios básicos como son el agua, la luz y el teléfono, que corresponden a empresas privadas o empresas del Estado, y no al municipio. Pero a la hora de reclamar, por supuesto, el vecino, como que no recuerda quién le corresponde, y entonces mira, la alcaldesa que no hay luz, no, la luz no le corresponde. Qué interesante, pero Miriam, ¿cuáles son las obras de las que te sientes más orgullosa a lo largo de estos años de vida de servicio a la comunidad de Latillo concretamente? Bueno, realmente son muchas las obras desde muy joven. La Casa del Niño de Atillano fue uno de mis primeros hijos. Hoy por hoy se imparte allí música, con el proyecto de la Fundación de Orquestas Sinfónicas, que lleva el ex ministro Abreu, que además se ha hecho famoso a nivel internacional. Allí atendemos a prácticamente 600 niños de lo que es el núcleo que le corresponde a Latillo. Esto fue un proyecto que inició mi gran nacimiento cuando era presidenta de la asociación de vecinos y lo convirtió en realidad. Y después entonces, muchísimas escuelas, soy presidenta de una organización deportiva que se encarga del béisbol menor, que eso fue, son una de mis mayores satisfacciones, tener a 500 niños jugando béisbol menor, alejándolos de los flagelos sociales, de la droga, de todas esas cosas que andan en la calle y que pueden perturbar la calidad de vida. Y por supuesto, el haber aportado y ayudar a esta institución donde nos encontramos, que es la Colmena de la Vida, que es una experiencia maravillosa. La Colmena alberga a esos niños que no tienen mamá, que no tienen papá, que tienen una situación bastante precaria. Y de riesgo enorme, ¿no? Totalmente. Ellos se han convertido en esa familia, en ese espacio, en ese ambiente que necesita ese niño para desarrollarse. Este proyecto maravilloso que inició hace algunos años Miguel Rodríguez, es una experiencia maravillosa que debe ser copiada a nivel internacional. Pero debe además ser apoyada por todos, no solamente los venezolanos, sino todas las personas que quieran contribuir para lo que es el resguardo de la niñez en total abandono. Allí hay un espacio donde depositar la confianza de la Colmena. Por supuesto. Miriam, ¿con qué ha contribuido el municipio para...? Bueno, nuestro municipio inicialmente otorgó lo que es el terreno para construir estas instalaciones maravillosas. Pero además, el año pasado dimos todo lo que es la corresponsabilidad social para fortalecer este proyecto. Creemos en la Colmena, confiamos en esta gente además maravillosa que ha demostrado la capacidad de gerenciar y de poder hacer las cosas bien, de no estar vetados por ninguna tinta política que pudiese generar algún tipo de situación incómoda. Por el contrario, trabajan en función de los niños, trabajan para la niñez abandonada. Es por ello que nosotros hemos depositado nuestra confianza y lo vamos a seguir haciendo. Desde donde esté mirando nacimiento siempre va a ser amiga la Colmena del alma. Qué bien. Bueno, eso ya es un compromiso que lo hace ante las cámaras. Miriam, en el aspecto cultural, has mencionado esta escuela de música con el maestro Abreu. ¿Qué otras actividades culturales? Porque nosotros estamos conversando de la municipalidad también de Latillo y de lo que significa esta población de cerca de 150 mil habitantes, que es una de las ciudades satélites de Caracas, porque está prácticamente pegada al distrito de la capital. ¿Qué otras actividades culturales son importantes aquí en el Latillo y que querrías resaltar? Bueno, nosotros nos hemos convertido como que en el lugar de escape de la metrópolis. El colapso vehicular, el concreto, ha dinamizado lo que es el turismo y lo que es la actividad cultural hacia una zona más tranquila, una zona más segura como es el municipio de Latillo. Por eso vemos como los fines de semana gran cantidad de habitantes de la ciudad capital se trasladan a nuestro municipio a visitar los distintos espacios culturales que tenemos en nuestra oferta, como son el anfiteatro de Latillo, los teatros de Premier en Los Naranjos, el teatrex en La Lagunita, el centro de arte, el centro cultural, las acciones de calle. Tenemos una actividad de calle que hemos desarrollado todos los años y es que tomamos todas las calles del pueblo con distintos artistas y esto ha generado realmente un interés además internacional. Pero además tenemos una gastronomía bien diversa, tenemos una cantidad de tiendas artesanales. Claro, y una arquitectura muy linda y bastante bien preservada. Sí, y creemos en que el municipio pueda llegar a ser autosustentable a través de esta visión turística. Tenemos un proyecto además maravilloso que es la Feria de las Naciones, donde una vez al mes traemos un país y nos convertimos en la cuna de ese país, ofertando la gastronomía de ese país, ofertando la cultura, las tradiciones, el folclor. Entonces tú ves como se trasladan de repente, viene la gente de España. Entonces toda la colonia española radicada en Venezuela asiste a Latillo ese fin de semana y como es con españolas, sienten ese pedacito. Y lo hemos hecho con México, lo hemos hecho con Israel, lo hemos hecho con muchísimos países, con Portugal, con Francia, con muchas, muchas, muchas culturas. Excelente. Esperemos que podamos hacerla próximamente con Ecuador. En algún momento vamos a hacer algo con gastronomía ecuatoriana. Queremos agradecerle muchísimo a Miriam de Donacimento. Ella nos ha dado una visión rápida, una panorámica de lo que es la tarea de una alcaldesa o de un alcalde, como prefieran llamarlo, en una municipalidad de carácter turístico, cultural, que defiende su patrimonio y que además está abierta a otras corrientes. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a ti Rosalía por la invitación. Y con ustedes, queridos amigos, estaremos luego de una pausa.